Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos la tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado amor? ¿Cómo has entrado en mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me está buscando. Junto a ti, vida, sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte, que allí venía. Vámonos enamorado, que la hora ya es cumplida. Creado usando Paltoon.